Este martes se entregó el sitio dentro del Hospital Alemán Nicaragüense, donde será construida la nueva área de atención a pacientes respiratorios. La infraestructura albergará un total de 82 camas que estarán destinadas de manera exclusiva a pacientes con estos padecimientos. Pues aquí esta obra que será construida con un costo de 18.9 millones de dólares, de la cual también es entregada llave en mano y con el equipamiento, verdad, que contará, que son unas camas, pero también tendremos ventiladores, máquinas de anestesia, desfibriladores, rayos X, ultrasonidos, y que vendrán a dar una mejor atención a los pacientes que tienen problemas respiratorios en nuestro departamento. 2.382 metros de construcción, verdad, como les decía, donde tenemos áreas de emergencia, con consultorios de clasificación, con área de choque, salas de hospitalización, unidades de cuidados intensivos, sujetaciones de enfermería y todo, pues con la mejor calidad para la atención a la población. Entonces, este es un módulo adicional a lo que ya tiene de camas el hospital, lo cual nos va a permitir aumentar la capacidad del hospital en el número de camas. Y ya será un área totalmente separada de la atención general, únicamente exclusiva para la atención de pacientes respiratorios. El hospital alemán es un hospital general, verdad, que atiende las especialidades básicas. Asimismo, en el hospital Manolo Morales, también inicia la construcción de áreas de hospitalización, hemato-oncología. Haciendo entrega de sitios para la construcción del pabellón de hospitalización de hemato-oncología del hospital Manolo Morales Peralta. Este es un pabellón que vamos a construir con fondos BESI, verdad, gracias a la confianza que tienen los organismos extranjeros, los organismos que financian para poder hacer las inversiones en construcción en salud en nuestro país. Y el día de hoy, pues, estamos entregando el sitio para construir esta sala de hospitalización. Va a contar de 20 camas de hospitalización, las cuales tienen todas las condiciones, verdad, de los mejores hospitales para servicios de oncología, en los cuales también tiene un sistema de climatización especial para evitar las infecciones de los pacientes, en los cuales él tiene entrada, filtros para la entrada de aire puro, purificado para evitar infecciones en estos pacientes. Esta área va a contar con vestidores para el personal, con espacios para que estos pacientes con enfermedad oncológica puedan estar acompañados de sus familiares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.